Ya Apple anunció sus nuevos teléfonos en el mes de septiembre y ahora estamos en el mes de octubre y todo parece indicar que estaremos viendo un evento de esta compañía este mes y en este vídeo te estaré contando todo lo que esperamos ver en este evento, así que comencemos Comencemos hablando de las tabletas de Apple y es que en el 2024 la compañía actualizó la iPad Pro con el procesador M4 le dio más poder a la iPad Air y también redujo el precio de la iPad de décima generación pero en ningún momento durante ese evento vimos la iPad Mini y todo parece indicar que en este evento de octubre estaremos viendo una actualización a la iPad Mini que no recibe una nueva versión con mejoras en las especificaciones y mucho más desde el 2021, así que sin duda alguna muchas personas están esperando por esta actualización Ahora bien, en cuestión de detalles no esperamos ver grandes mejoras en esta iPad Mini ya que hace muy poco fue que recibió el rediseño total pero sí esperamos ver un mejorado chip como también quizás mejoras en las cámaras, mejoras en los radios de Wi-Fi yo espero que también mejore la parte de la pantalla que fue el punto más débil de esta iPad Mini para que tenga una pantalla de muy buena calidad seguramente en cuestión del procesador tendremos que ver algo relativamente nuevo para que esta tableta llegue con las funciones de inteligencia artificial esta es la única tableta sin contar la iPad 10 que no tiene acceso a las funciones de inteligencia artificial debido a su procesador así que es posible que quizás veamos ya sea el A17 Pro o el A18 en esta iPad Mini para que pueda funcionar con todas las funciones de inteligencia artificial es muy probable también que esta iPad Mini mejore la parte del almacenamiento así como vimos este año con la iPad Air para que no comience con unos miserables 64 GB y que seguramente empiece con 128 GB y que puedas aumentarlo a 256 GB de igual forma como la iPad Mini usaba el Apple Pencil de segunda generación es muy probable que también en esta actualización la tableta ahora funcione con el Apple Pencil Pro para que puedas disfrutar de todas las funciones de este lápiz como la parte de la vibración y poder realmente detectar cuando estás haciendo los diferentes gestos para que eso también esté disponible en esta nueva y mejorada iPad Mini ahora bien de la misma manera que mencioné que el actual iPad Mini no tiene las funciones de inteligencia artificial pues también hay rumores de que en este evento estaremos viendo una actualización para la iPad más económica que sería esta ocasión la iPad de undécima generación y aunque no tenemos muchos detalles aquí el reconocido filtrador Mark Guman asegura que estaremos viendo una mejoría en esta tableta para que también tenga acceso a las funciones de inteligencia artificial así que seguramente quizás solamente veremos una mejoría en el procesador para que tenga acceso a estas funciones luego de contarte sobre todo lo que esperamos ver en estas tabletas de Apple cuando sería entonces este evento pues todavía no tenemos una fecha exacta pero según el más reciente reporte del reconocido filtrador Mark Guman es posible que estas tabletas lleguen en algún momento a principios de noviembre él dice que el primero del próximo mes así que seguramente estaremos viendo un evento a finales de octubre para que Apple presente todos estos nuevos equipos luego de contarte sobre las próximas tabletas de Apple hablemos ahora sobre las próximas computadoras de esta compañía y es que aunque la empresa anunció la iPad Pro con el procesador M4 todavía es la hora de que no tenemos nuevas computadoras de Apple con este procesador pero el más reciente reporte pues también asegura de que estaremos viendo nuevas computadoras de parte de esta compañía con el nuevo procesador M4 esto significa que prácticamente toda la familia de computadoras de Apple estarán recibiendo este procesador como las versiones poderosas del M4 comencemos hablando de para mí la más importante que estará recibiendo el M4 y es que también estará recibiendo un rediseño y es la Mac Mini ya que ahora tendrá un tamaño prácticamente un poquito más grande de lo que tiene el tamaño un Apple TV para que realmente el nombre Mini le funcione muy bien a esta computadora y el otro reporte en cuestión de las cosas que tendrá esta computadora pequeña es que al parecer ya no tendrá puertos USB tipo A sino que serán totalmente USB tipo C y en cuestión de cómo será la distribución es posible que veamos 5 puertos USB tipo C 2 en la parte frontal y 3 en la parte trasera aunque por el momento no sabemos cuál será la distribución en cuestión de cuántos puertos serán o tendrá la tecnología de Thunderbolt así como hemos visto en el pasado seguramente esta Mac Mini llegará con el procesador base M4 como también una alternativa del M4 Pro pero no creo que veamos una versión con el M4 Max como es de esperarse obviamente también estaremos viendo nuevas computadoras portátiles de Apple con la Macbook Pro con la llegada del procesador M4 y opciones de más poder como el M4 Pro y M4 Max pero lo más interesante de todo esto es que al momento de grabar este vídeo ya se han filtrado varias de las computadoras Macbook Pro con el procesador base M4 y este estará llegando con varias mejoras para que aún esta computadora económica de Apple ofrezca grandes mejoras lo primero es que al parecer estará llegando con 16 GB de RAM en sus modelos base en esta versión cabe la pena mencionar del M4 regular no la versión M4 Pro y también estará llegando con 3 puertos USB tipo C algo que no vimos en la versión pasada con el procesador M3 en su modelo base de igual forma también se espera que la iMac llegue con el procesador M4 obviamente solamente el modelo más económico pero la pregunta que muchas personas están haciendo es si este año finalmente Apple estará actualizando los accesorios de esta computadora para que funcionen con el puerto USB tipo C ya que todavía el Magic Mouse y el teclado de esta iMac llegan con el puerto Lightning de Apple y ya se supone que Apple haga esta transición a USB tipo C así que ya veremos si este año finalmente estos accesorios llegan con este tan esperado conector sin embargo si eres del grupo que estaba esperando una MacBook Air o quizás una computadora de escritorio más poderosa con el procesador M4 según el más reciente rumor esto estará llegando el año que viene así que en este evento de octubre o principios de noviembre solamente estaremos viendo la MacBook Pro también la iMac con este procesador M4 como también la Mac Mini lo último que te quiero contar sobre este evento de Apple es que como se estará llevando a cabo en algún momento a finales de octubre pues Apple seguramente también estará aprovechando para mostrarnos un poquito de más de las funciones de iOS 18.2 y que lance quizás la primera beta de estas funciones que estarán llegando con esta próxima actualización ya que el más reciente reporte asegura de que también en algún momento a finales de octubre estaremos viendo el lanzamiento de iOS 18.1 y entonces pues estaremos viendo también la llegada de la primera beta de iOS 18.2 es posible que en este evento Apple nos hable un poquito más sobre cómo es que funciona la parte de Genmoji para conocer más cómo es que será la parte de creación de fotos quizás también la parte de la integración de chat de GPT a Siri ya veremos si eso nos estará mostrando un poco más sobre cómo es que funciona como también la parte de la aplicación que nos permite crear imágenes directamente en tus dispositivos que funcionen con Apple Intelligence así que ya veremos si en este evento la compañía también aprovechará para mostrarnos más detalles sobre Apple Intelligence y cómo es que funcionarán estas funciones que estarán disponibles en iOS 18.2 cabe la pena mencionar que aunque Apple nos presente esta primera beta o nos adelanta detalles de lo que estará llegando con iOS 18.2 iPadOS 18.2 y MacOS Sequoia 15.2 esta versión de forma oficial estará llegando en algún momento en diciembre o a finales del año así que todavía como quiera falta mucho tiempo para que veamos otras funciones que muchas personas están esperando como parte del paquete de funciones de Apple Intelligence y con ese último detalle te he contado todo lo que se espera ver en cuestión de productos y anuncios en este próximo evento de Apple obviamente yo aquí seguiré bien pendientes para traerles todos los detalles transmisión en vivo y mucho más si es que este evento se lleva a cabo en algún momento a finales de octubre déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos productos que Apple pudiera estar anunciando cuál de ellos estás esperando más déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este gracias por ver ¡Suscríbete al canal!